Hola amigos, en este vídeo veremos sistemas de numeración. Existen diversos sistemas de numeración. Un sistema de numeración es un conjunto o grupo de números que son válidos en dicha base. Hay diferentes sistemas de numeración como está el decimal, el binario, el hexadecimal, el octal, entre otros, pero los más comunes y los que utilizaremos en ingeniería son los siguientes, que es el decimal, el binario y el hexadecimal. A continuación voy a poner en un mismo renglón cómo se escribe cada uno hasta su valor final del hexadecimal, lo escribiré pequeño para que quepan todos. El sistema de numeración hexadecimal o también llamado base hexadecimal tiene los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no existe el número 10 y brincamos a la letra A, B, C, D, E y por último F. Con una línea les voy a representar ese número en hexadecimal cómo se representa en decimal y en binario. Recuerden que el decimal es el que usamos, que va desde el 0 hasta el 10 e infinito, 11, 12, 13 en adelante, que es el que usamos cotidianamente y el binario sólo tiene los números 0 y 1. Al lado de la raya verde les voy a poner su equivalente en binario para después pasarlo a decimal y que comprendan estos sistemas de numeración que van a ser muy útiles en las siguientes materias y en su desarrollo profesional. En este caso el sistema de numeración binario lo representé con un nibble, si no saben lo que es un nibble recuerden que en la caja de información les dejamos todos los links que les serán útiles para entender estos temas. Bueno, un nibble o cuarteto es un número binario que cuenta con 4 bits, por eso son 4 dígitos, 0000 son 4. Entonces la representación en 0 hexadecimal que en decimal también es 0, se representa por el 0000. Entonces es fácil de obtener esta tabla porque es más difícil aprendérsela. Entonces al ver esta tabla completa con el sistema de numeración hexadecimal se vuelve un poco complicado el equivalente, pero ahorita que anotemos el decimal explicaremos un poco del binario para que lo puedan escribir fácilmente y sin equivocaciones. Entonces aquí tenemos los sistemas de numeración decimal, binario y hexadecimal. Recuerden que en binario sólo podemos ocupar los números 0 y 1 y en hexadecimal que es el número que mayor se puede representar que es la letra F, en decimal tenemos el 1 que en binario se representa como 0001 y en hexadecimal 1 y así como la tabla lo indica, pero como ven el decimal es simple porque toda la vida lo hemos usado, que va de 0, 1, 2, 3 hasta el número que tú desees 16, 17, 18 y así sucesivamente, pero en binario es un poco complicado expresarlos, aunque en hexadecimal es fácil aprendernoslos porque va del 0 al 9 y de ahí se pasan las letras A, B, C, D, E y F, que son las únicas que se pueden emplear A, B, C, D, E y F, pero el binario es un poco más complicado porque si lo vemos a simple vista no tiene un orden pero vaya que si lo tiene y es el siguiente, tienen que tener en cuenta esto, sólo se puede representar de 0 a 1 siendo el 1 el número mayor o mejor dicho el procedente a 0, si el primer número binario que en decimal es 0 es 0000, ¿cuál es el siguiente número que se podría representar que sea mayor al primero? Pues el 0001, si lo piensan de esta manera la tabla se les hará más fácil de hacer, si sólo se puede hacer 0 y 1 ¿cómo se puede representar el siguiente al número 1 en decimal? Pues siendo 0010 y el siguiente 0011, esta es una manera de ver cómo se acomodan los números binarios por orden, pero otro método es simplemente recorriendo el número 1, entonces en la primera tenemos 000, en la siguiente vamos a tener nuestro primer 1, 0001 y el 1 se va recorriendo, del primer lugar de esta columna pasa al siguiente 1 y el anterior se convierte en 0 y así hasta llenar la tabla, son números que con el uso se van aprendiendo, esta tabla fácilmente la podrán hacer al hacer ejercicios porque lleva su secuencia, por ejemplo cuando llegan al número 7 en decimal es 0111, entonces ¿cuál es el siguiente número que se podría representar que sea mayor a este? Pues tienen que poner el 1 y todos los demás hijitos en 0 y comienza de a partir del número 8 decimal hacia abajo como en el binario, como verán aquí se le agregó un 1, el siguiente es 1, en la siguiente línea tendríamos 10, seguimos conservando el 1 de esta parte, pero tenemos el 1, y así tenemos el 1, 1 y aquí está el 1, 1, tenemos el 1, 0, 0 y aquí está el 1, 0, 0, tenemos el siguiente de 1, 0, 0, 1, 0, 1 y aquí tenemos el 1, 0, 1 y después tenemos el 1, 1, 0, que aquí sería el 1, 1, 0 y por último el 1, 1, 1, 1, que sería nuestro 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1. claro pero con el 1 que siempre se conservó a la derecha, les digo que con el tiempo se les hará más fácil aprendérselos, el decimal es el que conocemos, el binario con el orden que les acabo de explicar y el hexadecimal va de 0 a 9 y comienza el alfabeto A, B, C, D, E y F, únicamente estas literales que tienen que ser representadas en mayúsculas, estos son los sistemas de numeración que vamos a emplear más adelante, es importante que los practiquen si lo quieren arrastrando el lápiz en un cuadernito, haciendo tu decimal, tu binario y tu hexadecimal, en los siguientes vídeos veremos la conversión entre estos números, cómo convertir un número binario a decimal, de binario a hexadecimal, de hexadecimal a decimal y todas las combinaciones posibles, gracias por ver el vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos, si les gustó no olviden compartirlo y darle me gusta, nos vemos en el siguiente vídeo.